En Tropicana ha llegado el momento de hablar con Dios, ha llegado el momento de nuestro Devocional. Salmos 121, 7 y 8 dice, El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, pero también protegerá la vida de las personas que amas. Deja de angustiarte cuando tus hijos salen al colegio, cuando tu esposo sale al trabajo, cuando vas a emprender un viaje. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿A quién le has entregado tu vida? Recuerda que el Señor te cuidará en el hogar y en el camino. No tengas miedo. En la voz de Ricardo Ramírez, el RIR, aquí está nuestro Devocional Tropicana para el día de hoy. Señor, muchísimas gracias. Queremos darte desde lo más profundo de nuestro corazón por este día maravilloso, por lo esplendoroso que está, por el calorcito que puedo recibir del sol de la mañana, Señor. Te agradezco, Padre, porque tú todo lo haces perfecto, tú todo lo haces bueno y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y es por eso que hoy nosotros te recordamos, Señor, recordamos que tú eres majestuoso, poderoso, grande, misericordia, que hoy perdonas nuestros pecados y que nos regalas una nueva oportunidad y una nueva misericordia, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos tu apoyo? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu bendición? Y si tú no nos dieras una nueva oportunidad para seguir, nosotros estamos aquí gracias a ti, gracias a tu mano poderosa. Tú nos sacas victoriosos de todas las cosas que tengamos que enfrentar, Señor. La vida se pone difícil. Hay momentos en los cuales tenemos que luchar, pero no luchamos en nuestras fuerzas, no luchamos solos, sino que tú estás delante de nosotros. Nos acomodas el camino. Es por eso, Padre Dios, que te quiero agradecer. Ayúdame, Señor, en todo lo que tenga que hacer en el día de hoy, en todas las citas que tenga, en todas las vueltas, en todas las diligencias. Ayúdame con mis hijos, Padre Dios. Acomoda todo lo que está, tal vez, en amargura, en dolor, en mi casa. Mete tu mano poderosa, Señor, en mi hogar. Te necesito allí, así como te necesito en mi corazón. Te quiero agradecer, Señor, porque yo sé que tú has escuchado nuestra oración sentida de corazón. Hemos venido con un corazón contento y humillado, sabiendo que solamente tú haces todo por nosotros. Tú nos has escuchado y con tu poder nos ayudarás hoy y mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias, Dios, por el milagro de la vida. Gracias por este devocional tropicana que llega todos los días a los hogares de nuestros oyentes. A las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 7.50 de la noche, hacemos nuestro devocional tropicana. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.